se va a expandir pero solo para replantear de nuevo el objetivo de este Zoom es poder mejorar el seguimiento de Smart Commerce de los pedidos bajar la tasa de evoluciones y cómo realmente comunicarse efectivamente con Cargo Expreso con el seguimiento de los paquetes y cómo hacer que estos entrenamientos si tienen dudas de todo lo que ustedes han pasado este tiempo, pueden irlas poniendo en el chat y las vamos a ir respondiendo con Estuardo Gómez y con Andrea igual entonces Andrea si tendrás algunos consejos para asesores si tienes algunos consejos para nosotros o algo que nos quieras compartir, te agradeceríamos muchísimo y te dejo la sala a ti Hola, buenos días nuevamente, mucho gusto mi nombre es Andrea con la mayoría pues ya he tenido contacto sobre lo que son los reportes de paquetes básicamente para poder evitar la tasa o el nivel alto de devoluciones es darle seguimiento es básicamente en eso ¿verdad? darle seguimiento a los paquetes y no solamente ustedes mismos darles seguimiento a sus clientes sino que también a los paquetes que yo voy reportando ¿verdad? porque la mayoría de veces no recibo respuesta ¿verdad? no recibo respuesta si es un asesor independiente no recibo respuesta si es un asesor que tiene equipo tampoco no recibo respuesta la cantidad de respuesta es mínima o sea por ejemplo cinco paquetes reporto y a veces de esos cinco no tengo nada de respuesta entonces ¿qué sucede? todos sabemos de que en Cargo Expreso hay un límite de tiempo que es de dos a cinco días el paquete de vigencia con Cargo Expreso entonces si no recibo respuesta y es el segundo día que Cargo Expreso tiene el paquete ¿qué va a pasar? pues lo mandan a devolución ¿verdad? porque cuando yo no tengo respuesta yo doy el comentario pongo el comentario de pendiente de respuesta de asesor si no hay respuesta de Smart Commerce y paquete cumple con días en CAEX enviará devolución porque ellos no pueden retener tanto tiempo el paquete ¿verdad? entonces sí pediría un montón del apoyo de ustedes para que me puedan brindar respuesta y que sus asesores si tienen equipo también me la puedan me la puedan dar ¿verdad? porque otro ejemplo a veces me dan respuesta de de cinco paquetes solo una y el resto no entonces es como y yo comprendo el punto de que a veces los clientes no responden ¿verdad? uno les escribe uno les llama uno les dice y no o sea simplemente no o sea no me no me dicen así como mira dame dame un día y porque el cliente no me responde entonces bueno entonces ya ya le indico Cargo Expreso favor de hacer un intento de entrega nuevamente ¿verdad? pero yo ya sé que ustedes me están pidiéndome a mí un poquito más de tiempo en lo que el cliente responde pero como no tengo respuesta nuevamente se va con ese mismo comentario no sé si me explico no sé si estoy no están entendiendo en esa parte sí de mi parte está claro no sé si alguien tiene alguna duda alguien tiene alguna duda con el tema de seguimientos hasta el momento con lo que ha explicado Andrea ahí pusieron algo en el chat sí está claro ok entonces sí sí más que todo recalco eso que cuando yo yo solicito apoyo de un paquete que me puedan dar respuesta y no me dejen visto porque la mayoría de las han visto yo como y ahora y ahora qué hago verdad entonces sí estoy para ayudarles sí estoy para darle soporte pero la mayoría de evoluciones siendo sincera y honestamente es a causa de que no tengo respuesta entonces sí solicito mucho 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 de su apoyo de su equipo que me puedan dar respuesta porque ahí sí que tenemos un compromiso todos verdad mi compromiso con ustedes es poderles ayudar como el compromiso de ustedes también es de darle ese invito a los a los paquetes verdad porque si ustedes ahí sí que nos va a terminar afectándonos a todos verdad porque si ustedes no le dan seguimiento y los paquetes vienen a evolución a quienes se les descuenta a ustedes mismos entonces ustedes salen afectados económicamente y nosotros también ¿por qué? porque una parte de las devoluciones nosotros se les descuenta a ustedes y la otra parte lo estamos poniendo de parte de Smart Commerce el total de devoluciones para ustedes no es los 33 sino que es una parte y la otra que falta la coloca Smart Commerce verdad entonces ahí sí que todos salimos perjudicados en ese sentido en el tema de devoluciones ahora voy con otro punto yo les decía de que les tienen que dar seguimientos no solamente a las anomalías que les que les reporto sino que también de su parte verdad por ejemplo el día de hoy que es 27 de abril bueno el día de hoy voy a ingresar 5 pedidos verdad entonces voy a esperar hoy se lo lleva a cargo expreso el día de mañana posiblemente algunos saquen la ruta otros no dependiendo si haya cobertura o no entonces mañana que es jueves bueno el día viernes ya me contacto con los clientes yo sé que eso o sea es un trabajo extra verdad pero sé que es funcional verdad de que ustedes se puedan tomar el tiempo de escribirles a los clientes a estos 5 clientes los ingresé el 27 bueno buen día caballero esperamos se encuentre bien con una consulta cargo expreso ya le habrá llamado para la entrega de su paquete no fíjese que no me ha llamado que no sé qué ah bueno bueno anotarlo buen día señor cómo está mire con una consulta cargo expreso ya se habrá contactado usted para la entrega de su paquete sí fíjese que sí y el día sábado me van a hacer la entrega ah bueno entonces sí bueno entonces ir anotando verdad con quienes sí se han contactado cargo expreso y con quienes no entonces con los no es como bueno ya se pueden abocar conmigo y decirme mira fíjate que estos cinco clientes no les han llamado cargo expreso para la entrega verdad entonces ya yo ya voy con cargo y mire necesito el estado de estos paquetes ah este no contesta este número es equivocado este no sé qué entonces ya se los reenvío a ustedes para que ustedes ya puedan otra vez eh contactarse contactarse con los clientes como les decía sé que es un poquito más laborioso ya pueda que lleva que lleve un poquito más de tiempo les quité que unos 30 minutos a ustedes escribirles a los clientes y eso es de todos los días verdad que se tomen el tiempo para saber si si cargo expreso les ha llamado para la entrega pero va a ser una manera en que ustedes van a eh bajar las devoluciones porque si solo ingresan 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 y vean ahí sí que el trabajo de de cargo que sea entregar y punto pues está válido verdad porque ese es el deber de ellos pero también es nuestro deber como asesores darle seguimiento al con los clientes porque a veces cargo expresión pueda que no les llame o pueda que sí les llame pero no todos los paquetes eh en me reportan a mí con anomalías verdad eh entonces para tener con saber a quiénes y a quiénes no mejor ustedes mismos darles el seguimiento adecuado a cada cliente entonces ahí ya se va a bajar un montón se los aseguro va a bajarles un montón la tasa de devoluciones si se toman el tiempo no les va a quitar creo que absolutamente toda una mañana sino que pueda que sea nada más como mínimo treinta cuarenta minutos al día se puede hacer tiempo verdad ya sea tempranito a primera hora o al mediodía o en algún tiempo de descanso pero de hacerlo hablar con los clientes pero de que se puede hacer si se puede hacer verdad entonces ese es como un tip o un consejo si lo quieren tomar de esa manera de que de cómo darle seguimiento a sus paquetes verdad lo otro también en en el caso de Honduras yo les compartí un documento a Brian si no estoy mal y creo que a los en los grupos en los con los asesores que tienen grupos también les compartí lo que era ese documento de Honduras donde están las agencias donde están los días de cobertura también están los tiempos de entrega y están los contactos de GTR verdad los GTR en Honduras son de gestión en tiempo real eso significa GTR gestión en tiempo real son personas que ellos nos pueden apoyar a que salga ruta el paquete o o bien indicarnos que anomalía presenta la guía sobre sobre un paquete en específico verdad en ese listado que yo le bueno en ese documento que que les compartí hay como seis o siete GTR esos seis o siete GTR cubren lo que son unas ciertas zonas verdad entonces si ustedes tienen un problema de una guía en San Pedro Sula se van al documento van a la pestaña que diga GTR buscan ahí quién 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 es la persona que cubre San Pedro Sula y ya le escriben verdad o le llaman mire fíjese de que necesitamos que este paquete salga ruta ya lleva tres días con ustedes y no lleva ninguna salida ruta entonces él viene y bueno ok está bien verdad voy a buscar su paquete que está pasando y lo vamos a sacar a ruta entonces ya ellos les pueden confirmar cuándo puede salir a ruta el paquete verdad entonces va a ser como una comunicación un poquito más directa porque ellos son los encargados de básicamente de eso verdad eso es en el área de de Honduras este que otra cosa no sé si tienen alguna duda hasta el momento alguien tiene alguna duda de todo lo que acaba de mencionar Andrea de cómo dar seguimiento por el momento todo claro yo sí yo sí quería ver si podías repetir los tiempos Andrea de que habías dicho al inicio al inicio que era como tanto tiempo puede estar en agencia tanto tiempo ya es para devolución ok bueno todos los paquetes tienen en los tres países tienen de tres días hábiles para que estén con cargo expreso verdad para cinco días máximo o sea se espera esos tres días y después dos días más por si he dado caso llegar alguna respuesta también depende si en esos tres días no había cobertura en la zona verdad entonces máximo son como cinco días pero generalmente son tres días entonces dos días extra porque puede ser de que no tengan todos los días cobertura y bien tres días para poder enviar dos días más perdón para poder enviar a devolución el paquete verdad entonces era lo que yo les comentaba bueno hoy se fue por ejemplo en el Salvador hoy se fue el paquete ya a partir de mañana sería un día bueno el tercer día me lo reportan a mí yo se los reporto ese mismo día si ustedes no me dan respuesta en el cuarto día todavía se tiene hasta el día cinco para dar respuesta o solución a cargo expreso pero si no se tiene como ya cumplió los cinco días se manda a devolución entonces si si me me expliqué sí de mi parte quedó claro eso que era la duda que tenía ahora los demás no sé si tienen alguna pregunta puntual que han visto ya sea en Honduras Guatemala o Salvador con el tema de sus paquetes o con el tema de sus envíos o que les han dicho los clientes este es el momento en el que hacemos la pregunta Andrea ¿me escuchas? hola Daniel pero esa parte que estoy manejando casi no no escuché muy bien pero esa parte que estabas mencionando de Honduras de que el caso es que si me ha pasado que a veces ya hay días de cobertura y no sale por alguna razón ¿a quién me dijiste que tengo que abocarme en ese caso? en el documento hay no me recuerdo si cuatro pestañas o cinco creo que son cuatro una pestaña donde están todas las zonas de cobertura que es la primera pestaña la segunda pestaña es sobre las zonas rojas la tercera pestaña es del listado de agencias y la última pestaña es de los GTR en esa última pestaña ustedes pueden ubicar al GTR encargado de la zona entonces por ejemplo si tu paquete es de San Pedro Sula y no salió a ruta entonces tú puedes buscar en esa pestaña a que GTR le pertenece por ejemplo que se llame Oscar entonces ya te vas San Pedro Sula ah Oscar lo cubre entonces ahí está el número de teléfono y ya se le puede llamar o se le puede escribir y decirle mire le saluda por ejemplo Daniel soy asesor de Smart Commerce fíjese que tengo esta guía que no ha salido a ruta si usted me puede apoyar a que salga a ruta o que inconveniente o anomalía presenta la guía para la entrega verdad entonces ya él va a validar y va a decir ah fíjese de que el número está incorrecto entonces no se puede sacar a ruta porque no nos podemos contactar con el cliente verdad entonces en esa pestaña ustedes pueden ubicar que GTR es el que cubre las o sea la zona verdad porque no todos cubren todo el país sino que hay varios GTR que cubren ciertas áreas verdad listo ya te entendí ahí estamos gracias entonces prácticamente por el motivo por el cual no sale un paquete es porque no se logran contactar con el cliente o habrá otro motivo por el cual no salga a ruta el paquete la mayoría de veces es porque los clientes no responden fíjate o porque por ejemplo solo este holanchito lloro un ejemplo y nada más o sea no hay dirección completa un local alguna referencia para la entrega entonces como nada más dice holanchito lloro entonces no puede salir a ruta de verdad y menos si el cliente no responde llamadas entonces era lo que yo les comentaba no siempre me reportan todas las vías con anomalías verdad de 100 paquetes un ejemplo pueda que me reporten nada más como 10 entonces si los otros 90 que entonces ahí es donde nuestro deber como asesor es si darle seguimiento a las 10 que vamos ingresando verdad para que puedan hacer una entrega efectiva perfecto Andrea gracias ya me quedo claro alguien más tiene alguna duda sí al final yo creo que muchas gracias Andrea aquí anoté los puntos principales de lo que estábamos platicando y creo que esto de los tiempos hábiles para dar respuestas es súper importante porque si a veces tú mandas ese documento con 30 guías hay que darle seguimiento y pues al final la venta no está hecha cuando el cliente nos da los datos la venta está hecha cuando validamos los datos y luego cuando nos aseguramos que se le entregue al cliente es un trabajo que tenemos que hacer todos para bajar esa tasa de devoluciones al final cargo expreso cobra por guía creada y es por lo mismo que a veces pues siempre se va a tener como ese tema de cobrar la devolución que al final ya en gran escala pues afecta nos afecta a todos el hecho de tener tantas devoluciones y el objetivo principal de smart commerce es que ustedes puedan tener una fuente de ingresos que ustedes puedan generar y que les vaya bien que puedan tener realmente un ingreso sustentable que creo que la mayoría lo tienen acá y si pudieran dar seguimiento pudieran dar esa atención al cliente sin duda podríamos aumentar esos esos números finales de facturación entonces puntos a recalcar de lo que dijo Andrea seguimiento a los paquetes siempre darle resolución a Andrea ese chat fíjenlo en su teléfono ahí y démosle respuesta siempre que ella envíe las guías los paquetes y todo ese tema a cada uno de esos clientes y aunque el cliente no conteste démosle resolución a Andrea para que ella pueda decirle al cargo o a la persona encargada el cliente aún no contesta y pues quizá darnos esos dos días extra acá para ver si el cliente contesta pero al menos demos resolución porque aunque no conteste el cliente pasarle esa información a Andrea para que ella esté al tanto todos los paquetes tienen tres días hábiles en agencia cargo expreso y dos días extra para dar resolución del paquete ahora posterior a eso ya se marca como devolución y no se le entrega al cliente las implementaciones pues tomar un tiempo todos los días para darle seguimiento a los clientes tomarte ese tiempo de ok de lunes a martes por ejemplo he hecho 50 ventas hoy me voy a dedicar a darle seguimiento a esos 50 pedidos para asegurarme que si se le entreguen al cliente porque es mejor que hagas 100 pedidos pero que se entreguen a que hagas 500 y que se entreguen 100 o sea al final te da lo mismo y es más chance el otro porque tienes que ingresar más pedidos entonces asegurarte bien de tener esa tasa de evolución baja hay ciertas personas aquí que lo hacen de maravilla Ana Lucía es una Ana Lu tiene una tasa de evolución súper baja y lo hace increíble y hay otras personas también aquí que dan ese seguimiento bien personalizado a los clientes yo les voy a compartir de nuevo ese documento para que lo puedan guardar el que habló Andrea donde están los GTR las zonas de cobertura para que se puedan apoyar con con las personas encargadas de ciertas áreas y pues que les den apoyo con sus paquetes antes de de dar por completado este zoom que si se dieron cuenta fue bien enriquecedor y bien al grano ¿alguien tiene alguna pregunta con con base a lo que sea de Smart Commerce? aquí tenemos también a Estuardo a Estuardo Gómez que nos puede ayudar con con cualquier cosa que necesiten y está Andrea con temas de pedidos entonces ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo que no le no tengan claro? ¿lo pueden poner en el chat o pueden abrir su micrófono? ¿todo claro? confírmeme solo iba a recalcar un un tema este sobre los envíos a islas de Roatán eso en en cuestión a Honduras ¿verdad? eso se envió o sea para islas de Roat de islas de la Bahía perdón toda esa isla no podemos hacer envíos o sea si los clientes quieren un pedido se les puede ofrecer pero ellos mismos tienen que llegar a recoger a la agencia la ceiba pero enviarles nosotros esa guía a islas de la Bahía no se puede o sea no definitivamente no se puede Cargo Expreso si cubre porque si lo hace lo que sucede con nuestras guías de smart commerce no aplica porque el cliente tiene que pagar como un ferry extra para que puedan trasladar el paquete de ahí de la ceiba para la isla entonces ese pero ese ferry es como una tercera persona ya no es de parte de Cargo Expreso entonces nuestras guías no aplican verdad entonces si ustedes ingresan un pedido y dice isla de Roatán o lo que sea la persona que hace las guías si le puede generar la guía pero Cargo Expreso lo va a mandar automáticamente a devolución verdad entonces esa devolución pues obviamente les va a afectar se les va a apurar a ustedes entonces para evitar ese descuento lo ideal es de que no no ingresen ninguna guía y si el cliente les dice que si quiere su pedido bueno se le puede ofrecer pero que él tiene que ir a recogerlo hasta la ceiba verdad en el documento de ahí de Honduras donde están las coberturas hay como varias zonas donde nuestras guías no aplican o no hay cobertura y está marcado en amarillo entonces por ejemplo hay unas donde no no hay cobertura pero a la par se les está se les da la opción de a qué agencia pueden ir a recogerlo por ejemplo un municipio de 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 Francisco Morazán pero en Tegucigalpa no hay cobertura pero en ese espacio ustedes van a encontrar en qué agencia lo pueden mandar verdad para que se los puedan brindar al al cliente verdad entonces todos todos los lugares que no tienen cobertura si se les da una opción de a qué agencia pueden ir a a recoger los clientes su su envío verdad entonces básicamente el su mano derecha es el documento para todo es el documento para los días de cobertura de su documento para contactar a los GTR es su documento para saber en qué zonas hay coberturas y qué días se visitan es su documento verdad ese es su va a ser su mano derecha muchas gracias muchas gracias Andrea entonces creo que creo que eso sí nos nos ayudó bastante al menos para entender un poquito más el tema de de la logística y pues que puedan bajar sus devoluciones todos no sé si alguien tiene alguna pregunta más hoy sí este es la el último llamado aquí estamos todos por si tienen alguna pregunta la respondemos vamos a dar unos 20 segundos y si no concluimos ok no hay preguntas muy bien entonces Andrea o Gómez Stuart no sé si quieren finalizar con algo ustedes o damos por concluido o si tienen algo que decirle aquí que estamos todos no pues de mi parte nada más agradecerles por lo que hacen y pues ahí estamos con Andrea para servirles cualquier cosa y no tengan pena en preguntar quizás a veces yo no contesto en el momento porque ando viendo otras cosas o ando pendiente de otras cosas pero ahí está Andrea y hasta para también ayudarles y servirles y cualquier cosa pues ahí estamos a las órdenes y gracias de veras por lo que hacen gracias por conectarse equipo yo acabo de grabar esta sesión entonces la voy a la voy a anexar al curso como una sesión de una masterclass de seguimiento para que la puedan ver igual va a estar en YouTube cualquier duda la pueden consultar o si alguien no se pudo conectar que ahí me escribieron también personas que no se pudieron conectar o asesores suyos que no se pudieron conectar entonces pueden enviarle el link para que ellos vean esto y pues reducir el seguimiento y vamos a estar dándole seguimiento valga la redundancia a cómo lo están haciendo ustedes para ver si si bajamos esa tasa de evolución entonces muchas gracias por conectarse muchas gracias por lo que hacen a todos les deseo un feliz día que estén muy bien y estamos en contacto chao un abrazo a todos se cuidan mucho